Hola amigos de todo el mundo, me encuentro en Male, la capital de Maldivas. He llegado hoy, se canto todavía con el desfase horario, aunque solo son 4 horas de diferencia con respecto a España. Estoy aquí en la zona de la playa pública y del paseo marítimo, que debe estar recién inaugurado, porque de hecho todavía hay zonas que no están terminadas. Y bueno, como es un país musulmán, las mujeres e incluso los niños se bañan vestidos. Aquí no hay la entrada en cartel que dice no bikini. Hay algunas islas en Maldivas que tienen bikini beach, con lo cual ahí sí que se pueden poner las mujeres en bikini, pero en general en el resto del país, en las playas, no se puede poner en bañador y bikini. La capital, desde luego, no tiene mucho interés como tal, porque hay un tráfico infernal. Ha caído un buen chaparrón, como suele ser habitual en los sitios tropicales, porque había mucha humedad y estaba por encima de los 32 grados la temperatura. Y a las 5 así ha caído un chaparrón tremendo, pero ha refrescado. Y he venido a dar una vuelta aquí, ahora que se está ya poniendo el sol. Bueno, no se ve, pero allá veis la puesta. El puerto de Maldivas también tiene mucho tráfico, mucho movimiento, porque es el corazón de todo el país, de donde salen todos los ferries, todos los aprovisionamientos de todas las islas, que tienen habitantes locales, muchas de ellas tienen resorts más o menos de lujo. Y yo voy a hacer un viaje mochilero por el país que promete ser interesante. ¡Hasta pronto!